Mateo Polakovich, felicitaciones, ganador de esta primera carrera de la Fórmula 2.0, realmente una gran victoria en una carrera bastante cambiante. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, no me esperaba ganar hoy porque el fin de semana se hizo muy cuesta arriba con la rotura de dos motores, uno en entrenamiento, otro en la clasificación. Largamos último hoy, hicimos una excelente largada, primer vuelta y después aprovechar la batalla de los de adelante y logramos hacernos los espacios muy bien y bueno, tenía un gran chasis y bueno, ahora que el motor acompañó se nos pudo dar un buen resultado. ¿Cómo fue el trámite de la carrera? La verdad no sé, no me acuerdo, puedo decirte cosas puntuales, pasé tantos autos que no lo recuerdo en este momento. ¿Qué se espera para mañana? Mañana alargamos puesto 11, así que nada, sumar bien y seguir descontando a los de la punta del campeonato.